Música Hola a todos, bienvenidos aquí a The Bartle World ¿Qué tal? Estoy aquí en Destiny Que lo he pillado al final Incluso me he suscrito al gol de Xbox Con eso os digo todo Porque lo he estado probando estos días Y bueno, pues Voy a empezar a hacer una misión aquí Que se llama Restauración Antigua Rusia a la Tierra Regresa al territorio de los caídos Y busca piezas para que tu nave pueda volver a realizar viajes interplanetarios Pues bueno, pues voy en solitaria Porque en principio no No he encontrado a nadie que quiera jugar Así que bueno, ya os animo que si queréis Mi Gametar es Bartle en la Xbox 360 Y si queréis hacer amigos míos y jugar a este juego Ya sabéis que podemos hacer grupos y podemos jugar en modo cooperativo Así que allá vamos Aquí casi no queda nada Los caídos se llevan todo Tuvimos suerte al encontrar esta nave Un guardián no puede hacer gran cosa para proteger a la ciudad sin una Pero si queremos luchar fuera de la tierra Tiene una pinta que el juego que te quedas Necesitaremos un motor de distorsión Y ese cosmódromo es el único lugar En el que aún podríamos encontrar uno Ya sobrevivimos a los caídos una vez Podemos volver a hacerlo Bueno, pues tenemos esta nave Que en la primera misión encontramos la nave Y ahora parece ser que hay que conseguir ciertas piezas Para que podamos viajar La nave de un guardián fue derribada aquí recientemente A más sitios Si los caídos no se han hecho con ella Quizá consigamos alguna pieza Pulsa para ver el objetivo Bueno, pues aquí sacamos nuestro colegui Investiga la nave de guardián abatida en la etapa En la estepa Bueno, deciros que hay muchísimos enemigos aquí Y bueno, pues hay que andarse con ojo Vamos en solitario y va a ser bastante más complicado avanzar en este territorio Y me imagino que también habrá cosas que por descubrir Habrá mapas, habrá tesoros e historias Ya he visto algunos gameplay de amigos Y parece ser que hay cofres Y historias de estas Bueno Este juego no es de mi perfil Todo hay que decirlo también No es un juego que a mí me guste jugar Pero viendo los vídeos que he visto de colegas Creo que me va a gustar Creo que al final me va a gustar bastante Con lo cual Me he animado a comprármelo Después de probarlo Con un amigo Así que A darle caña Y a ver que tal se da Bueno, no me fío de entrar a saco Porque sé que hay un montón de peña A ver si Se animan ellos a A venir No No hay nadie cerca Bueno, parece ser que le ha dado miedo Miedo o que está llamando a los demás Porque te puedes esperar cualquier cosa Seguramente En cuanto En cuanto avance un poco Van a venir todos Y es más o menos lo que En principio deseo evitar Porque al irnos Al ir solos Pues Tenemos en cierta medida La cosa más complicada Bueno, ahí tenemos tres colegas En principio tres No debe ser un peligro Vamos a avanzar A ver si los podemos matar Hay que hablar frio Porque si no, entonces Bueno, nivel dos Acordaos que estamos en nivel dos Que más o menos Pues Estamos Empezando el juego Como aquel que se dice Y Y yo no sé Para la gente que no tenga Xbox Like all Si podrá jugarlo La verdad no tengo ni idea Pero ya os digo que Me he tenido que Suscribir Porque La idea es jugar Online Y no tengo ni idea Si Si no se puede jugar Online No tengo ni Ni puñetería de si se puede O no Bueno pues parece ser Que Que hay peña por todos lados Buah Que gamberros Bueno vamos a correr un poquito Por aquí Vamos a volver a ir a A la zona donde empezamos Y a tener mucho cuidado Porque Al ir solos No tenemos ninguna especie De cobertura Por ningún lado Y La batalla Es difícil Si Si viniesen muchos grupos A por nosotros No iba a ser Un Hay uno menos El tema de la munición El tema de la munición Tampoco sé Si escasea O no Solo he hecho una misión Y no sé si Si vamos a tener Algún tipo de dificultad Más adelante Con Con los cargadores Y todo eso Lo que si sé es que Esta es la segunda arma De La primera arma Ya la he cambiado La primera arma Así que esta es la segunda arma Y bueno Es la que puedo tener Según mi nivel Con lo cual Con lo cual Quiero decir que Que vamos mejorando Ya sabéis que esto Es Poco a poco Por lo que veo Y marca la flecha Realmente En el centro En mi posición Y a derecha Tenemos enemigos No Es que tampoco Comprendo mucho El radar La verdad Así que Bueno Mayormente Es disfrutar De Del juego Como sabéis Que es espectacular Tiene unas vistas Increíbles Y Totalmente Recomendado A quien le gusten Estos tipos de De juego Porque ofrece Un montón De posibilidades Y jugar En grupo Que es lo que Realmente Mola Como ya habéis visto Que Que no Que vienen Los cabrones Como se Esconden Voy a sacar Mi esferita A ver Que me cuenta Bueno Vamos a ver Quiero matar A aquellos Que se han Escondido Por ahí De hecho Voy a ir Hay que tener Cuidado Con este Que este Es mucho mejor El otro Pues Realmente Si lo tienes En el centro De la De la mira Y le das Un par de veces Va a morir El problema Es este Que este Es digamos La versión Mejorada De él Y con ese Si podemos Tener problema Con este No Porque este Realmente Ya os he Dice Ay que hay otro Aquí Otro cabroncete No te había visto No me hagas jugadas Eh amigo No me hagas jugadas Eso es lo que Quería decir Que Que en principio El otro Es la versión Mejorada Del Del otro Y Y por eso Decía que A ver Vamos a ver Si podemos Conseguir Que vengan Y seguir Matando Y a la caza Porque lo importante Es Intentar Despejar El territorio Prácticamente Y hay que tener Mucho cuidado Con las coberturas Ya sabéis Que No es lo mismo Y door Que hay solo uno Así que Modo solitario Se hace el juego Mucho más complicado Mucho más complicado Bueno A ver si podemos Subir en algún lado De estos Podemos saltar Podemos saltar Pero lo que no sé Es si Eh Vamos a ver Si hay cositas Por aquí Aquí que hay No hay nada Bueno A ver si Viese más cosas Por ahí abajo Eh No Bueno Pues Vamos a avanzar Un poquito ¡Hostia! Que me matan Tío ¡Caprones! Hijos de puta ¿Cómo viene? ¡Hala! ¿Dónde está el que falta? ¡Uh! ¡Ah! Eso es lo que queríais Serán cabrones Cómo me han hecho La encerrona Los colegas Bueno Pues voy a quitarme De aquí Porque no tengo Ni Me han acorralado De una forma Y el susto Que me he metido Que esa es otra Voy a quitarme De aquí Porque Madre mía Que cabrones Que cabrones Que todavía Ni siquiera he avanzado Estoy en el Principio De la misión Fíjate La que La que han armado Los cabrones Bueno A ver por aquí Si Si está esto Un poco mejor Bueno pues En principio Hay enemigos Por aquí ¿No? Es que no comprendo El radar Hay enemigos aquí ¿Qué pasó? Bueno pues ya está Ya más o menos Entiendo el radar Parece ser que Que donde marque La flecha Algo rojo Quiere decir Que tenemos enemigos Ajá Ok Ok Ahora están saliendo Estos He hecho bien En subirme En este trozo De aquí Eh Eh amigo Amigo El abijón Este Venga hombre Sal Sal amigo Sal Estoy aquí Deberías de salir Tan chulito Que eres ¿Dónde estás Colegui? Ah que estás Estoy aquí Eh Venga Bueno pues Habían salido De ese trozo De ahí Como veis Me querían hacer Un tipo ahí Dios Que es eso Joder Pues me querían Hacer ahí Una pequeña Encerrona O algo así En la que He conseguido Sobrevivir Bueno Y ahora Vamos a bajar Aquí abajo Que me da un poco De miedo ¿Sabes? Hostia No se ve nada Joder Hostia Dios Que miedo Tío Yo esto No se lo que es He cogido algo Buah Se que me voy a meter Un pedazo De susto Ya verás Tío Y ahora Me marca ahí Enemigos Joder Hostia Me cago En mi vida Esto Que cojones Es Buah He perdido Tío Bueno pues Aquí estoy Una chica Humana Titán En la que Me han dado Por todos lados Ahora ¿Qué Tío? Está claro Que si Si bajo Ahí abajo Me van a dar La del pulpo ¿No? El caso Es que ahora Hay un montonazo De enemigos No sé A qué distancia Están Claro Está Bueno Bueno Qué difícil Este trozo ¿Eh? Mamma Mía El juego ¿Cómo va? Tío Hostia Puta Pues es que Solo con un jugador No creo que voy a poder Hacer mucho más ¿Eh? Bueno Vamos a volver A intentar Madre mía Con la luz Esta ¿Eh? El juego Está impresionante Bueno Vamos a hablar Frojo Porque Si nos ven Nos van a querer matar Y no nos pueden matar Cojones con el hijo de puta Ese tío Es imposible matar a ese tío Mejor nos salimos Guau ¿Cómo te matas a ese cabrón? ¿Por qué no sales? Te estoy esperando Guau Madre mía Qué hijo de puta Guau No me lo puedo creer Bueno Pues vamos a meternos En esta pequeña cueva Entonces Vamos a descubrir A ver si hubiese algo Que 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 pidiésemos conseguir Que nos diese algo Pero es que tampoco salen ¿Eh? Es que creo que Eso es un boss O es algo Es un enemigo Es un enemigo fuerte Quizás Quizás sea un box Que tendré que ir más adelante Cuando tenga un poco más De nivel Porque no tiene sentido Recoge Reconoce El lugar Del accidente Investiga la nave Guardián Bueno pues entonces Vamos a tener que ir A ese sitio Sin lugar a dudas Y esa zona de aquí abajo La vamos a dejar para más adelante Que sepas que me acuerdo de ti Como más me ha llegado Parece ser que hay enemigos Hay enemigos ahí Buah Pues yo no sé Voy a ver Voy a subir aquí arriba A ver si Si en esta ubicación Puedo ver algo Porque es que me está marcando Bueno pues vamos a ir allí Esto Vale Allí si hay Colegas Hay dos Parece ya que ya me han visto Ahí otra vez A ver que quieren hacer Tampoco quiero retirarme mucho ¿Dónde están? Porque luego vienen Joder hostia Que van a venir por todos lados ¿O qué? Me cago en mi puta vida Tío Pues si Aquellos están vivos Otra vez Esto es una Esto es una locura Tío Y en solitario No veas En este mundo Bueno pues vamos a subir Para arriba Y En principio No tiene miedo Es valiente Hostia Escoria Se ha quedado un poco Ahí trabado ¿No? Es que siento Venga Otro más Es que Ahí hay más Dos No os mováis más Que me estáis empezando A gobear Tíos ¿Por qué no salís ya? ¿Os da miedo? ¿Queréis que os Ahora lo difundes? Ya no tengo dolor No hay dolor Eh, 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 eh Tranquilo amiguito Hombre ya Bueno Parece ser que esto Está ya Limpio ¿No? Esto no lo podemos coger ¿Por qué no venís? Soy muy chulito Desde lejos, eh Luego venís Cuarenta Claro Con cuarenta también Yo soy aquí La reina del mambo Ay, ay, ay ¿Cuántos sois cabrones? Anda Ese te dan toda la cara Que sepáis Que os No os tengo miedo Bueno, un poquillo sí Has muerto Morirás Ah, tú también morirás Ah, que tengo más colegas aquí A ver si puedo Dividir Otro más Voy a mantenerme En esta posición Ala Creo que todavía me ha faltado Alguno, ¿no? Bueno Ey ¿Qué tal estás, amigo? Bueno No paran de venir, eh No paran de venir, tío Paren de venir Esto es Una guerra No huyas Colega ¿Pero por qué huís? ¿Tenéis miedo? ¿Tenéis miedo? ¿Tenéis miedo? ¿Tenéis miedo? ¿Cuántos vais a venir? Hostia, cabrones Que aún Vuestra raza Mejos de B Bueno Ahí te he dado Tú también Has muerto Hostia, puta Cabrón Bueno, otro menos Deberías de salir Ahí estamos Buah Atención Bueno Vamos a ver Bueno, algo he conseguido, eh Algo he conseguido Hostia, ¿esto qué es? Hostia, cabrón Pues como venga por detrás Me parece a mi que Ese también está ya Pues yo no tengo suficiente Sois demasiados Hostia Cabrones Que sois unos cabrones Guay Vamos a aguantar Quedan 20 segundos Vamos Cabrón 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 Bueno Tenemos muchos otros problemas Que resolver Guau Que difícil este trozo ¿Dónde estáis? Bueno Bueno Bueno, 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 bueno ¿Qué os ha parecido Esta Esta misión? Bueno, pues Me ha encantado Creo que Está super guay Este juego Totalmente Recomendable Con amigos Lógicamente Así que Ya sabéis que Hay que subir De la de ver Bueno, bueno Que castañazo Creo que me van a matar Está claro Que se acabó La historia aquí Pero bueno Vamos a ver Voy a intentar Aguantar Todo lo que pueda Para comentaros Que Jugaré de vez en cuando A este juego Y a ver Si encuentro Colegas Venga Hombre Ya No me toques Más Los narices Hasta luego Amigo Brutal Y así que Aquí lo voy a dejar Aquí lo voy a dejar Nos vemos En el siguiente Juevecito Que vaya subiendo De esta De este Canal en Youtube Y espero que os haya gustado Aquí Mi aventura En Destiny Y os espero Os espero Otro día más Aquí en The Baratel World Ya sabéis que Yo soy Baratel Y Saludos y gracias